Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar Y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez Como soñándote a mar abierta con la tormenta y frío en mi voz Gritaré tu nombre por más que no puedas con ni hablar Y me lo diré en mi soledad Como soñándote a mar abierta con la tormenta Y frío en mi voz gritaré tu nombre por más que no puedas con ni hablar Y me lo diré en mi soledad Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar Con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez Para siempre tal vez Te quiero ver y siempre te querré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!